Jody Rojas Bermúdez, de 38 años, se encuentra desaparecido desde hace ocho días en el sector de la Guaria Enosa. Según los relatos de los familiares, Rojas se encontraba tomando licor cuando al parecer se fue a su casa y cayó al río Esquinas. Desde entonces se desconoce su paradero. La Cruz Roja inició la búsqueda hace cuatro días y no tienen ninguna pista que indique que Rojas esté desaparecido en este lugar, ya que a lo largo de 20 kilómetros no han encontrado rastro. Rojas Bermúdez se dedicaba a la agricultura y el día de su desaparición solo se encontró una huella de zapato que indicaba que había llegado a la orilla del río de donde supuestamente desapareció. Los familiares han buscado en los sectores de Palma Norte, Ciudad Cortés, Golfito y Río Claro. Yo es lo que espero en Dios y María Santísima que me lo encuentre, quien sea vivo o muerto. Y se sabe que no pasó el río, ni para atrás ni para adelante, entonces nosotros lo que tenemos entendido es que él se fue hacia el río y por ningún lado lo encontramos.